Saludos grandes para los novios, a los padrinos y a toda esa gente que hizo posible y que nos echó la invitación en esa fecha con Roberto Alberto. Les enviamos, esto se llama, a las 11 de la noche, primo, dice. ¡Los amantes de la sombra! 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 ¡Lárguense! 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 Es el otro fresco, un amor ranchero, que me dedico a un corazón Pero de respuesta yo no quiero reproches, de que te casaste con un bonetón Es la diferencia de que andas en coche, aunque me prepara en un carretón Y te vas conmigo para el rancho, mira, el open camping de la federal de Camino, púselo Si te vas conmigo, te duerme vestido, tú verás conmigo, te guiro a un corazón Tienes tu casita, no tienes la luna, que te vas conmigo, te vaya a cantar Pero de respuesta yo no quiero reproches, de que te casaste con un bonetón Es la diferencia de que andas en coche, aunque me prepara en un carretón ¡Complacidos amigos! ¡Vámonos con eso! ¡Bailando compadre! ¡Aquella tarde se llama Nishashi! ¡Eh! ¡Ex philip pais! ¡Adiós con los novios! ¡Felicidades! 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 Voy a llorar por siempre Aquella desmarida Si te olvido te muero Si te olvido en mi vida No quiero que tú sepas Que te acabo loco Si te hacías tu camino Y algo es como otro Y la gente de la escritura En Campona, mi amarillo Los que me hacen que falso Que falso mi cariño Y me confesar Ya tienes mi destino No quiero equivocar Y me alegra de consuelo Quiero venir conmigo Si conoces los correos Y vuelvo aview de tarde A mi me necesito A mi me ofrecer Tu propio sentimiento No quise ver la tarde y quise que tardaras Niñas de gran amor, que te olvidé de nada ¡Complacidos, compadre! Le damos saluditos, compadre Bento, rápidamente ¡Complacemos en esta noche! Claro que sí, compadre A la recita de Agualunco que está acompañando a las nueve en esta noche ¡Complaciendo con todo gusto! Solicitan la canción de Medio Pueblo Anda Borracho ¡La vamos complaciendo, mis amigos! Claro que sí, los amigos de Agualunco en esta noche presentes ¡Saludos a ustedes, compadre, amigos! Se los acompaño por acá, el amigo enfrente ¡Sale pues, compadre! ¡Vamos complaciendo! De los temas, compadre Eso que me están pidiendo mis amigos, la gente de Agualunco ¡Bienvenidos en esta noche! La raza de Mesquitín, la gente de Corte Primero, Corte, Segundo, toda la raza ¡Bienvenidos en esta noche! A la gente familiar de los novios Que viene por allá de Dallas, Texas ¡Bienvenidos y gracias por invitarnos! ¡Medio Pueblo Anda Borracho, compadre!